Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Saludamos a nuestros compañeros de Mendoza, a la gente de La Señal 3 de Canal La Victoria de Chile, Alba TV en Venezuela y a todos los que nos pueden ver a través de nuestra página web también, www.resumenlatinoamericano.org. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Honduras, porque se han realizado las elecciones este pasado fin de semana en ese país y Xiomara Castro ya prácticamente ha ganado las elecciones con una diferencia importante, entre 18 y 19 puntos, frente a Nasri Azfura, que es el alcalde actual de Tegucigalpa, de la capital hondureña, y que, por supuesto, representa a la derecha, el partido oficialista. Xiomara Castro es una luchadora, aparte de ser la esposa del ex presidente que fue derrocado por el golpe en 2009, ese golpe pro yanqui y palaciego, que incluyó a militares, empresas de laboratorios farmacéuticos, Israel, todos se confabularon para derrocarlo a Mel Zelaya. A partir de ese momento hubo muchas dificultades para que la gente que estaba liderada por Zelaya pudiera hacerse con el gobierno nuevamente, hubo elecciones fraudulentas, gobernaron personajes siniestros como el actual presidente, que es José Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico, pero la lucha del Partido Libre continuó, el pueblo no se tiró para atrás en ningún momento, hubo movilizaciones importantísimas, hubo, por supuesto, mucha represión, muertos, desaparecidos, periodistas asesinados, y sin embargo la resistencia continuó. Y, finalmente, ahora en una fórmula con otro que fue candidato a presidente y que le robaron la elección, Salvador Nasralla, que ahora va como candidato a vice, Xiomara Castro da el gran batacazo y hace una elección importante, apoyada por todos los movimientos populares, y veremos en esta nueva etapa que tiene Honduras si Xiomara tiene todo el coraje que ha tenido hasta ahora para llevar adelante un proceso que no puede ser menos que radicalizar la lucha del pueblo hondureño, no pactar de ninguna manera con quienes siempre hacen cantos de sirena para edulcorar los procesos progresistas y gobernar, como ella lo dijo, apenas se enteraba del resultado, para el pueblo y desde el pueblo. Es importante este triunfo en Centroamérica, Estados Unidos siempre ha considerado a Honduras como una isla propia, una trinchera propia, desde ahí organizó la contra contra el sandinismo triunfante de Nicaragua y desde ahí también, y desde la base de Soto Cano, que es la base militar norteamericana, ha agredido a otros pueblos. Es una derrota norteamericana lo que ha ocurrido en Honduras y ahora esperemos que el gobierno de Xiomara apunte en buena dirección y no le tiembre el pulso para hacer justicia, como dijo ella, para luchar contra la corrupción y para instalar nuevamente a Honduras en el ALBA-TCP, de la cual salió una vez que Mel Zelaya fue derrocado. Así que vamos a ver ahora un video precisamente de Xiomara el día domingo, cuando ya se enteró de la victoria, de una victoria que por ahora la dan como parcial, pero la diferencia es tan holgada que, salvo que hagan el mayor fraude de la historia de América Latina, es muy difícil que este resultado pueda ser invertido. Vamos a escuchar y ver a Xiomara Castro. En este momento se dirige la candidata presidencial al pueblo hondureño. Escuchamos de inmediato. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Doce, doce años, este pueblo en resistencia. Y estos doce años no fueron en vano, porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase que solo el pueblo se ha manifestado. ¡Ganamos! Gracias a la resistencia, gracias a la alianza que hemos conformado con Salvador Larrana y el Partido Salvador de Honduras. Doris, Gutiérrez, El Pino, con Honduras Humana, con Milton. Con los liberales en oposición. Muchas gracias a esta unidad que hemos conformado junto al pueblo hondureño que se manifiesta este día donde celebramos una fiesta cívica en nuestro país. Vamos por un diálogo permanente con el pueblo hondureño y a partir de mañana nos vamos a sentar a reunirnos no solamente con las organizaciones sociales con los empresarios, con los sectores de nuestro país sino que también nos vamos a reunir con las organizaciones internacionales para entonces encontrar las respuestas que esta patria necesita. Vamos a construir una nueva era vamos a construir juntos y juntas una nueva historia para el pueblo hondureño esta hoy quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra fuera el odio fueran los escuadrones de la muerte fuera la corrupción fuera el narcotráfico y el crimen organizado fuera las sedes no más pobreza y más miseria en Honduras hasta la victoria siempre unidos pueblo juntos vamos a transformar este país muchas gracias vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Palestina porque este lunes pasado se realizó en la embajada de Palestina en Buenos Aires una actividad muy singular bajo la consigna quiero ser palestino o quiero ser palestina numerosos compañeros también algunas organizaciones firmaron un documento un formulario por el cual se les otorga la nacionalidad palestina obviamente una nacionalidad simbólica un hecho político de visibilización de la causa palestina pero que tiene que ver también con la necesidad de demostrar y ratificar el compromiso del pueblo argentino con el pueblo palestino hubo varios compañeros y compañeras que se acercaron a la embajada allí el embajador embajador y las personalidades que generalmente concurren a la embajada estrechamos lazos y de alguna manera volvimos a decir frente a esta campaña criminal contra el pueblo palestino que todos los días pasan cosas realmente gravísimas y el mundo sigue mirando a un costado como si no pasara nada y sobre todo los organismos internacionales bueno nosotros dijimos desde argentina desde buenos aires pero esto se va a extender a todo el país la idea de que queremos ser palestinos y palestinas esto es lo que recogieron nuestras cámaras este día el pueblo palestino del pueblo palestino suompí el pueblo palestino ¡Vos cómo lo vivís a esto, esta doble nacionalidad que estamos solicitando! ¡Ay, la vivo maravillosamente! Y con mucha emoción, porque además yo estuve en Palestina, estuve en todos los territorios ocupados, la recorrí entera y fue en el año 1999, todavía no estaba el muro de la Pargei, pero estaban los retenes, estaban los puestos de control, vi lo que le hacían a los palestinos, cómo los obligaban a detenerse, les revisaban los autos, bueno, las gomas, todo lo que se te pudiera ocurrir. Y Pepe y yo, mi esposo, tuvimos la idea de entrar por Jordania, entramos por el famoso puente Allen Bay. Inocentes de nosotros pensábamos que, claro, entrábamos en Palestina, nos iban a recibir los palestinos. No, nos recibió un puesto de control israelí. Israelí, vos no te imaginás lo que vivimos. Porque Pepe es un árabe, viéndolo, uno, ¿viste? Era un árabe completo. Lo llevaron a una habitación aparte. Lo desnudaron, lo dejaron, fue terrible lo que le hicieron. Y mientras yo estaba ahí, esperando que lo soltaran a él para nosotros seguir, bueno, veía lo que pasaba con todos los palestinos. El maltrato a las mujeres, a los hombres, a los bebés, les rompían los pañales. ¿Vos sabés lo que es desnudar a los bebés y revisarlos? Les revisaban la colita, a los varones, a las nenas, a las bebés, la vagina, a las mujeres. Les rompían los alimentos. He visto romper las bolsas de alimentos y desparramarla. Y yo, viste, detrás de los anteojos oscuros, con un nudo en la garganta, se me caían las lágrimas viendo eso. Y lo que me pregunté fue, si esto es, dentro de los acuerdos, los malditos acuerdos esos de Oslo, se supone que están en paz, ¿qué va a pasar cuando no haya paz? ¿Qué va a pasar si esto pasa en paz? ¿Qué es lo que va a pasar cuando no haya paz? Y ya lo vimos, lo vimos en los bombardeos a Gaza, lo seguimos viendo ahora, lo vemos cada día en lo que hacen con la destrucción de las aldeas beduinas, la destrucción de las casas de las familias palestinas, el asesinato, la tortura, la prisión administrativa, la violación flagrante de derechos humanos. Israel es un Estado terrorista, hace terrorismo de Estado y es violador de los derechos humanos. Entonces, todo lo que podamos hacer por la causa palestina y por Palestina, bien, hay que hacerlo, hay que hacerlo con mucha fuerza, con mucha voluntad. Y te digo algo, Carlos, ¿sabés cuál es mi sueño? Que también se lo comenté a Tilda y lo he comentado siempre. Yo sueño, antes de morirme, poder regresar a Palestina, pero libre, ya sea por tierra, por aire o por mar, pero llegar libre, que me reciban palestinos. O sea, que Palestina sea libre, es mi sueño. Vos sabés que antes de morirme quisiera cumplir ese sueño, como otros tantos, pero con Palestina es muy especial. Es el mismo sueño que tengo con el Sahara Occidental. O sea, que vuelva al polisario, porque como también estuve en Marruecos, vi el maldito muro y no pude pasar desde Marruecos, es decir, cuando estuvimos en el 2010. Entonces es el sueño, ¿viste? Ver los pueblos libres, ingresar a los territorios y a las patrias libres. Por eso querés ser palestina. Por eso quiero ser palestina, porque quiero ser palestina y quiero volver a Palestina, libre, definitivamente libre. Pretendemos enviarle un mensaje muy fuerte al pueblo palestino de que somos solidarios con su lucha, que no aceptamos el aislamiento al que la someten las Naciones Unidas, la grande potencia, muchos de los gobiernos árabes. Lo que estamos diciendo hoy, que amamos tanto a Palestina, que queremos ser palestinos, que vamos a defender la causa de la lucha contra el colonialismo israelí, porque el Estado de Israel no sólo domina colonialmente a los palestinos, lo somete a una política de apartheid, a un genocidio, sino que cada vez más ese mismo Estado se va convirtiendo en el aliado de las derechas más brutales de América Latina. En estos días ha estallado un escándalo en la provincia de Santa Fe porque se denuncia que se fraguó una licitación para que el gobierno comprara armas a Israel por fuera de las normas. Entonces, lo que estamos diciendo cuando decimos queremos ser palestinos es que mantenemos alta la causa de la solidaridad y que entendemos que hay una sola lucha de los pueblos contra el dominio imperial y que en el caso de Palestina sigue siendo una causa paradigmática que permite entender no sólo lo que sufren ellos, sino lo que sufrimos los argentinos. Bueno, yo estoy acá en la Embajada de Palestina porque apoyo la causa palestina. Quiero ser palestina porque llevo a Palestina en mi corazón, en mi alma. Quiero a Palestina libre, libre de ocupación y quiero a todos los niños que puedan ser felices. ¡Viva Palestina libre! Gracias. ¿Cómo sientes que es la situación de las mujeres en Palestina? La situación de las mujeres en Palestina está bastante complicado porque es un tema mismo de la ocupación. Las mujeres son perseguidas y se encuentran en un estado de mucha vulnerabilidad. Además, hay muchas prisioneras políticas en este momento que por eso estamos acá. Yo también quiero ser palestina porque la causa palestina hay que gritarla y todo el mundo debe escucharla. Y en Palestina las mujeres son absolutamente reprimidas, son encarceladas sin ningún delito y necesitamos, hoy también estamos pidiendo por la libertad de todas las mujeres y de todos los hombres que son presos políticos. ¡Gracias! Norita, ¿cuál es el motivo de que vos estés aquí hoy en esta Embajada de Palestina? Es toda la solidaridad para darle a Palestina desde el corazón. Y todo me parece poco lo que hagamos para que termine esta inhumanidad que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Bueno, así que todo lo que se pueda ir haciendo y llamando la atención para que haya algo que explote en el mundo para decir que esto que están haciendo es la injusticia más grande que se podía esperar. Así que algo tiene que despertar, ¿no? Naciones Unidas, Naciones Unidas, el Papa, algo tiene que haber. No puede esto seguir así, esta infamia, este crimen que se está cometiendo. Así que esperemos que, bueno, que no pase mucho tiempo. ¿Vos estuviste en Palestina? No, es lo que me falta conocer. Siempre estoy pensando que tengo que ir y, bueno, a lo mejor este año que viene se da, cuando termina la pandemia hay una posibilidad. Tuve dos o tres posibilidades que fracasaron por la bestialidad de Israel, el desastre que hace cada vez que puede, ¿no? Vos viste que ellos siempre dicen, el sionismo siempre dice que los que apoyamos a Palestina somos antisemitas. Yo creo que no, de ninguna manera. Además, el efecto que hace Israel, que muestra al mundo que ellos han recibido toda esta maldad por otro lado, hace tantos años, y que repiten, después que el mundo se horrorizó, y repiten ellos esa masacre diaria en este pueblo que no se merece tanta infamia. Gracias, Norisa. ¿Qué le dirías a las madres palestinas? Mirá, yo tengo ganas de abrazar a las madres palestinas hace mucho tiempo, y aunque yo estuve en Kurdistán, con las madres de Kurdistán, estuve en el Yajara, con las madres del Yajara, las saharauis, y vi todo como las madres, en el mundo entero, aunque tengamos distinto idioma, ante estas masacres, hasta ante la infamia de estos crímenes, somos todas iguales, todas sentimos igual, y lo que le digo, que tienen que tener el puño al alto, y luchar y luchar. Muchas gracias, Norita. Hermanas, hermanos, compañeras, compañeros, normalmente yo doy la bienvenida a su casa. Siempre, en las actividades que hacemos, doy la bienvenida en su casa. Y ahora, más que nunca, literalmente bienvenidos en su casa. Es su casa. Es la casa de los palestinos, de los pueblos, y ustedes son palestinos. Se me preguntó muchas veces de la comunidad palestina en Argentina, y yo decía siempre que es la mayor comunidad en la Argentina, la palestina. Porque toda mujer y todo hombre libres que se identifican con los valores humanos de la justicia, de la paz, de la libertad, son palestinos. Porque la causa palestina representa estos valores. Y la verdad es que es emocionante ver a tantas compañeras, tantos compañeros, tanta gente común que viene a mostrar su solidaridad con el pueblo palestino, que esto nos contrae un compromiso adicional de seguir en este camino de lucha que representa a toda la humanidad. Hoy, hermanas, hoy, hermanos, el pueblo palestino está bajo ocupación. Y yo siempre digo que en Palestina se están experimentando ciertas cosas como en un laboratorio. Y dependiendo de cómo resulte en Palestina, esto será llevado a otras partes. Por esto, nadie puede sentirse ni ajeno ni lejano de lo que ocurre en Palestina. Y más emocionado me siento porque esto me lleva a mi infancia cuando vivía en un campo de refugiados porque muchos saben que yo nací en un campo de refugiados y en mi infancia el pueblo argelino luchaba por su independencia. En aquel campamento precario, pobre, donde escaseaba todo, menos la dignidad, vivíamos en una pobreza absoluta. De vez en cuando una vez a la semana en nuestras familias nos daban cinco milésimas de dinar. Y íbamos a la escuela y había una caja de donación al pueblo argelino. Siendo niños de siete, ocho años, nadie nunca nos dijo lo que teníamos que hacer o lo que teníamos que aportar. Estos cinco milésimos que nos daban una vez a la semana los depositamos ahí porque somos pueblo y el hecho de que fuéramos un pueblo bajo ocupación con nuestra tierra usurpada, con nuestros derechos pisoteados, nunca perdimos el norte y siempre nos hemos identificado con los demás pueblos. Lo mismo ocurría con la lucha del pueblo vietnamita, lo mismo con la lucha del pueblo sudafricano, la lucha de los pueblos latinoamericanos en contra de las dictaduras, nunca perdimos el norte y la OLP fue siempre la casa de aquellas mujeres y aquellos hombres que oían de la persecución especialmente de América Latina y muchos de ustedes saben que la OLP acogió a nuestras compañeras y nuestros compañeros, así que el compromiso es el mismo, la lucha es la misma, la libertad es la misma y la verdad es que hoy una vez más el pueblo argentino nos da una lección de solidaridad genuina, nosotros siempre hemos apostado por los pueblos y nunca nos han fallado los pueblos y esto es una muestra de nuestra apuesta por los pueblos, así que hermanas, hermanos, hoy ustedes son palestinos por elección y esto dice mucho, ustedes saben que los palestinos no podemos tener nacionalidad palestina y ustedes conscientes de esto aún así en una muestra de solidaridad han tenido la decisión de venir a solicitar la nacionalidad palestina, son palestinos, los bautizamos palestinos, los bautizamos parte de esta humanidad que lucha y que resiste en contra de lo que se intenta imponernos, de doblegarnos como pueblos y pisotear nuestra soberanía y nuestra independencia. Hoy ustedes nos iluminan el camino y hoy nosotros nos comprometemos frente a ustedes de seguir esta ruta de lucha y resistencia hasta la victoria siempre. Gracias hermanas, gracias hermanas. 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre ahora y siempre hasta la victoria siempre venceremos. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene con más resumen latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!